Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Aris y hoy estaremos el capítulo 5 de la primera temporada de Arifureta y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube Es que lo filia A la bestia, si, 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 eh Confío No escucho No escucho ¿Está pasando algo? ¿Están haciendo el amor? No, Elsa no está solo, no hay nadie más ¿Había una cabeza? ¿Dónde está él? ¿Específica lo de la cabeza? Había dos cabezas ¡Ah! ¡Tres! ¡No! ¡Ah, trío! ¡Te dije! Había dos personas en la cama ¡Eeeeh! ¡Nos van a bañar! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Güey, nos van a bañar! Se viene la primera bañada, güey Te dije, había visto una cabeza además Por favor, que no salgan cosas que no deben de salir ¿Qué están pasando en los animes últimamente? No, no sé Ah, vale No sale nada Da igual, ahí hubo roce por la noche Hicimos el amor Cochamos ¿Cómo llegaron ahí? Es la pregunta Y nos desnudamos Y empezamos a cochar Ah, bueno Entiendo Esa es una gran pregunta Ese es su poder Ah, no Ah, no cocharon ¿Cómo lo limpió? ¿Con la lengua? Lo lamió todo De arriba a abajo Más abajo que arriba Guarros Qué guarros son Bueno Ocho años después Ocho años después Me parece raro que ese sitio esté abandonado Ah, pues sí Qué intrigante Abrir las habitaciones Está calentita el amor Aguas cervales Ya hiciste demasiado por la noche Cálmate Sí Eh, qué es eso Pues ahí hay alguien Uy Cruzar Ah, ok Está muerto ya Ya está murido En teoría Sí, ya ves que luego le da Que por moverse Es la habitación De los rituales Oh, oh Te he estado esperando O algo así ¿Se imaginan? Eh What the fuck Oh, oh Mirtel Hola Bestia, ¿cierto? Hola Mi nombre es Pito Chico ¿No? ¿No? Vaya no Nombre excelente Hola, Maldito Oscar Ah, bueno Oscar Pensaba que había salido el alma Para hablar con ellos Vas a morir Ah, no Mentira Más de uno va a caer en este nivel Aquí no es donde Una pinche Allen Mufando Mufando Los pobres Amigos Aquí es donde pelearon otra vez ¿No? Se viene Segunda derrota ¿No? La pinche ¿Tú? Hora La pinche ¿No? Hora ¿No? 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 Y pierden Mira para adelante La rola me gusta La música si Echale Kaori Kaori no te mueras otra vez Ay que perra eres Que perra es Alessandra Sabes lo que me cuesta Pauseate El no por Espérense Uf no te voy a dejar No me voy a dejar Paren todo Ahí está ahora sí No me deja porque quiere que le pique aquí para ver No por Ahí está ya Perdón decía Ahí Ahí Ya no sé qué había sido Algo de Kaori Ah que perra eres ya está No me voy a dejar Herculea 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 Venga que ataque otro Vámonos Vámonos Nubes de Goku Va Tienen que poder Herculea ¿Se le va a regenerar? No No creo Oh Este No Otra ¿Otra Healer? Harem 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 No Ayúdala Buena Healer La support Los support Son el futuro Ah sí Sin support No hay nada En los juegos Vámonos Pinchipuchamón Con CGI Ojo Y porque no atacaron Antes Si atacaron Alessandra Ah lo mató Fíjate Yo pensaba Que este era El más débil Este ¿Qué dices? Porque lo vi ahora Pelear Y dije Pero no Está rotísimo Bueno ¿Quién quiere Bejajambul Asado? ¿Qué es Aceito? ¿Este es el primer Bicho de muchos O es el primero Y el único? Sepa Pregúntale Sandra Yo como voy a saber No estoy ahí ¿Qué pasa Que Shikari? Ojalá se haga Yuri Este pedo Pues sí Porque Ninguna de ellas Va a tener nada Con el prota ya Hola Jaren Jaren ¿Qué pasa Más poder? Más poder ¿Cuál será el nuevo poder? No sé Va a estar rotísimo ¿Vamos ahora a separar? No vale Ah vale Va a ir con él Pensar que sí va a quedar en esa mansión Ah perro Está muy bien el poder que le dio Igualmente le era muy manitas Con cualquier cosa te hacía un arma Si la puesta Manitas Sí Está bien Ale Qué lastimita Yo lo voy a dejar sentado Mira ves dale Es bien raro Yo lo voy a dejar así Baja No 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 Más información www.osho.com ¡Eh! Ajá, así es Esta está súper enamorada Sí, él está diciendo Vamos a crear armas ¡Ay, te amo! Sí Así está Ella se va a meter Le dijo que no Pero se va a meter Yo le diría ¿Pero hay espacio para los dos? ¡Eh! ¡No! ¡Qué directa la llue! Bueno Estoy muy nervioso ¡Ostras! ¿Dónde va? ¡Ostras! ¡No escapa! Yo que pensaba Que yo iba a ser más tímida ¿Verdad? ¡Roku! ¡Qué caliente! ¡Hala! ¡Qué caliente! ¿Qué es eso? ¡Una mano! ¡Órale! Le está dando masaje Le robaré las cosas al esqueleto, ¿eh? O a lo mejor No, no era del esqueleto Mira, puede hacerlas ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! El nirvana Uy, todas las cosas que se está haciendo Fíjate las armas ¡Uy, qué hambre! Aunque tiene espinas ¡Uy! ¿Cómo va a tener espinas? Tenía espinas ¿No se las viste? Ay, se van a casar Claro, se lo tienes que poner en el dedito Ay Cuando Kaori sepa esto se acaba el ánimo Ay, la Alessandra ¿Cómo dices tú, Kaori? Ya se murió Qué chulos se ven ahora Sí Me gustan un montón Ahora sí imponen Dos meses Dos meses Olo Olo La pareja perfecta Ajá Ahora beso Ah No Teletransportación ¿Sí? No sé Puede ser que sí No sé por qué están en el círculo Creo que sí Ah Bueno, este capítulo estuvo un poco más ¿Cómo decirlo? Eh Tranquilo Sí, pero estuvo guay porque le dio el poder y pudo hacer cositas Sí Pudieron avanzar en cuanto a sus atuendos y las armas y eso Sí Un poco extraño mucho desnudo Estuvo bien De chile Pero estuvo bien Un nueve ¿Tú? Un nueve también Un nueve me parece muy bien Perfecto